¿Es un flip? Sí. Hola, Fredy. ¿Por qué no estás en Bagdad? ¿Por qué estás acá en Perú? Porque por cuarta vez voy a una citación a un juzgado penal a que el gobierno reciba una laptop que me fue hurtada en el año 2006 y la quiero devolver al gobierno y el gobierno no se aparece a recibirla. ¿Tú te la robaste o cómo haces? ¿Por qué la tienes tú? El año 2006, en julio del 2006, la roban de mi vehículo. ¿Cuándo tú eres funcionario público? Cuando eres funcionario público la hurtan, no la asaltan. Entonces el seguro que hay del INEI es un seguro contra asalto. Entonces dije, nunca he sido asaltado. Entonces yo devuelvo la laptop, que es el procedimiento convencional, digamos, cuando a alguien le roban un bien del estado celular. O sea, tú asumes la pérdida. Asumo la pérdida y salció con el bien. Entonces, el INEI no lo recibió, no lo recibió, no lo recibió. En agosto del año pasado hubo la primera citación con el juez formal para hacer una devolución de la laptop a través del Poder Judicial. El INEI no se presentó. En mayo de este año el juez convoca por dos veces al INEI. El INEI no se presenta. Yo al juez le indico, bueno, yo puedo volver a regresar en septiembre. Entonces me dice, vamos a citarlo al INEI. Y efectivamente van a citar al INEI. Ajá, se han citado para pasado mañana. Así es, el miércoles 16 para que el INEI se apersone y reciba el objeto agraviado del estado. O sea, tú les quieres devolver una laptop. ¿Ha venido desde Bagdad? ¿Cuántas veces para devolver esa laptop? Ya son cuatro citaciones. Esta es la cuarta citación. ¿Ha venido cuatro veces desde Irak a devolverle una laptop para el estado peruano que no te recibe? Así es, que no asiste a convocatorias de un juez. Y además tú estás demandado por otro lado. Así es, yo estoy demandado por robo en un juzgado penal por una laptop. Ah, te demandaron a ti por el robo. Claro, porque a mí me la robaron del carro y lo que ocurre es que tú eres responsable. Cuando sacas un bien de una oficina del estado, entonces yo he dicho, perfecto, sumo la responsabilidad, quiero devolver la laptop. La laptop es una laptop nueva, es idéntico el modelo, es exactamente el mismo modelo. Y no se lo recibe, o sea, tienes una citación por un lado para devolverla y por otro lado te están demandando por el robo de esa misma laptop que quieres devolver. Efectivamente. Y además tienes otra demanda, ¿verdad? Que es la que Alan García dijo que deberían demandarte. ¿Cómo es esa historia? Alan García el 20 de diciembre del 2006 dijo a ese gobierno que yo me merecía la cana. Entonces, como... ¿Por qué dijo eso? Lo dijo en el contexto de que en el año 2006 teníamos el censo continuo que permitía conocer la pobreza a nivel de provincia, no de departamento, cada año. Y eso permitía monitorear las promesas electorales. Por ejemplo, la farsa de agua para todos. O la alfabetización. O la alfabetización, o cualquiera de las promesas innumerables que hizo la otra campaña, hambre cero. O que la desnutrición infantil iba a bajar 5 puntos. O sea, todas las promesas electorales se iban a poder monitorear con un sistema de 300.000 encuestas al año. Que permitían decir, en esta provincia, el año base 2006 fue así, el año 2007 fue así, el año 2008 fue así. Bueno, y eso no le gustó a Alan García. O sea, él cambió todo. Él ha cambiado, ¿verdad? El sistema de censos. Es un sistema de censos clásico, cada no sé cuántos años. Cada 10 años. Entonces... Y dijo que lo que tú habías hecho que estaba mal y era un desperdicio de recursos del Estado. Claro, lo que en realidad, lo que él sabía es que todas las promesas que hizo, que él sabía que no iba a cumplir, el método del censo continuo iba a permitir saber en qué grado no lo había cumplido. Y por eso dijo que te demanden y alguien te demandó, después de sus declaraciones. Así es. O sea, todo este... ¿Lo estás demandado por qué? Tengo varios juicios, unos de la laptop, tengo otros procesos por faltas administrativas en el INEI que han sido convertidos en causas criminales. Ajá, pero ¿y el efecto de la declaración de Alan García cuál fue? ¿La demanda por qué? Bueno, el efecto de la declaración de Alan García es... Hay que enviar a Matuca a la cárcel de alguna manera. Entonces, el primer proceso penal comienza en octubre del 2007, cuando él señala el viernes 19 de octubre en RPP que yo soy un fugitivo de la justicia. Yo no tenía ningún proceso penal abierto en ese momento y vemos lo que llega. Y el día lunes subsiguiente, tres días después, me llegan las partes judiciales. Entonces, como yo he dicho, yo no puedo probar que ha habido una intromisión de la justicia, pero yo puedo probar que el presidente es psíquico. Porque era el viernes, sabía lo que iba a ocurrir el lunes. Y no tiene cómo saber lo que va a hacer un juez el lunes, no debería, ¿por qué? A menos que haya interferencia en el poder judicial. No, a menos que sea psíquico. O que sea psíquico. Que es lo que yo creo. Y entonces, si vean la vida, tú estás trabajando en Bagdad, en Irak, porque estás loco trabajando allá en Bagdad y en Irak, y tienes que venir acá, ¿cada cuánto tiempo? Cada vez que hay una citación judicial, un procedimiento, porque lo que yo estoy haciendo es respetando todos los pasos de la justicia peruana. ¿Cuántas horas te demora salir de tu hotel en Bagdad y llegar a Lima? En el mejor de los escenarios, desde la puerta del hotel hasta la puerta de mi casa, son 60 horas de viaje de punta a punta. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón.